Este es un 2011 Chevrolet HHR. Esta vagoneta tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Un asiento trasero plejable y divisible. Neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 72,000 millas. Esperamos que hayas encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.